Yo sé que nunca besaré, besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca, de apasionada fuente de mi vida. Yo sé que inútilmente te tengo, que inútilmente al corazón te tengo, besaré tu boca. Pero a pesar de todo, yo te amo mucho, aunque nunca besaré, vuelo a tu boca. Condéñate a estar en casa, pero no más romperás, vuelo a tu boca. Cuando regresas a la calle lucha, aunque nunca besaré, vuelo a tu boca, aunque nunca besaré, vuelo a tu boca. Por Dios, con disciplina y amor, quédate en casa.